¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy estamos en Savannah y te quiero mostrar la casa donde nos estamos alojando. Espero que te guste lo que te voy a mostrar y si te gustan esta clase de videos, tengo más en mi canal, además de mis viajes y de mi vida en Londres. Bueno, la propiedad se encuentra arriba de dos garages y esta es la puerta que tiene acá esta especie de candado. Es un candado digital, vos tenés que tocar, te dan un número por supuesto y entras. Nos dijeron que nos tenemos que sacar el calzado para no pisar las alfombras, así que eso voy a hacer. Y acá hay un lugar donde uno puede poner el calzado y hay otras cosas también. ¡Ay! Mirá, tiene juegos. Lo bien llegás, ves también esto, esta puerta deslizante. Tienes el lavarropas y el secararropas. Esto es algo muy bueno, que te dejen el jabón y el cuadro porque en muchos lugares no. Y tenés que comprar a veces y es un gato innecesario. Esto me encanta, me encanta la estación de café. Esto es maravilloso. A ver qué hay acá. Acá nos reciben con Madeleines. Estas son cápsulas de café que van acá en esta máquina. Esto es un café con crema y sabor a vainilla y caramel. Bueno, acá también esto es para saborizar el café. Esto es lo que yo amo de Estados Unidos. El half on half. Bueno, acá hay caramel también. Y ahí una hermosa caja de tees. Así son los twinings cuando los compras en el exterior. Dicen twinings of London. Los que compras en Londres no. Esto ya lo dejaron los dueños, esto lo compró Ale. Acá abajo está el dishwasher, el lavaplatos. La cocina es hermosa, es amplia, es bonita. Acá están los platos, los bowls. ¿Cómo son? Son bastante como irregulares. Hasta la tostadora, la pava eléctrica. Después tenemos la canilla o el grifo. Ay, esto es riquísimo. Este aroma de eucaliptos y menta es riquísimo. Es para lavarte las manos. Esto no es detergente. Esto es para limpiar la pileta. Bueno, acá tenemos para poner algo para secar. Tenemos un repasador. Sal y pimienta. Esto no sé si es de verdad. Estoy en Estados Unidos, así que no me puedo creer todo lo que veo. Unas ollas preciosas, una sartén, unos ñomos ahí que hacen. No sé. El microondas. A ver los cajones. Bueno, todo lo que uno necesita. Me gusta porque esto... Saca. O sea que uno lo puede poner en el orden que quiera. ¡Mmm! ¡Uh, qué bueno! Un tupper. ¡Ah! Un colador. ¡Uh, qué bueno que está esta! Acá no hay nada. Acá hay papel para cocina. Bueno, hay diferentes papeles. El pechito de basura. Esto es algo que yo encontré. Me parece que esto puede ser que sea... No sé si se dice squeeze, que es apretar, pero... El limón. Como cuando apretas un limón, pero no sé. Bueno, es un elemento decorativo, evidentemente. Y abajo está la licuadora. Agarraderas. Acá está vacío. La heladera es gigante. Cuando llegamos, estas cuatro botellitas estaban acá esperándonos. Estas son cosas como probamos ayer. De acá podés sacar bebidas más frías. Y acá controlás todo. Está bueno el freezer. Tiene bastante capacidad. Bueno, acá. Bueno, repasador. Acá está vacío. El cajón donde uno tira todo lo que le sobra. Bueno, una pequeña tabla para picar. Nada. El horno me encanta. Y todos los comandos están acá. Si querés hornear, querés que se limpie solo. Bueno, tiene bastantes controles acá. Me gusta el tamaño. El horno es gigante. Está nuevo porque parece que nunca se usó. Ah. Acá hay un compartimiento más para asaderas. Esto que está acá es el extractor. Acá hay más cajones. Otra tabla más grande. Ay. ¿Qué es eso? Ah. Esto es para hacer... ¿Qué es? ¿Una fuente de chocolate o una fondue? A ver. Esperá. Una fondue. Ah, no. Esto es para hacer s'mores. Esa cosa muy americana que es poner marshmallows al fuego. Cubiertos. Y acá adentro no hay nada. Esto acá al costado. Nos dejaron un desodorante de ambientes, alcohol en gel. Acá tenemos a Alexa, cuadritos y plantitas varias. Alexa. Hola. Saludos. Un maravilloso día. Gracias. Tú también. La verdad que la cocina es enorme, es cómoda y es muy bonita. Y desde acá, desde la cocina, se ve el living. Tenemos enchufes. Miren qué bueno. Cuatro sillas altas. Muy cómodas, la verdad, ¿eh? Para comer en el desayunador, vendría a ser. Y ahora les muestro bien cómo es el living. Este es un limonero de verdad. No puedo creer. Y tiene nombre. Hola, mi nombre es Gary. Se llama Gary el limonero. Acá por lo que veo tiene unos limoncitos. Tiene estas mesas buenísimas para uno apoyar cosas. Acá. ¿Qué se dan? ¿Qué es? Me siento Chandler o Joey. Y para bajarlo directamente, me empujás. Ahí está. Muy lindo el libro que nos dejó la dueña. Muy bien explicado todo. Acá, bueno, decoración, varias. Acá tiene algo para que uses para cubrirte si tenés frío. Muy grande. Y está muy arriba, en mi opinión. Sí. Es una tele de 50 y está demasiado cerca y demasiado arriba. Claro. Bueno, ves, por ejemplo, yo si quiero mirar la tele, tengo que estar así tirada. Y no es muy cómodo. Si me quiero poner como me pongo yo siempre, también. O sea, no. No es cómoda. Acá al costado hay una bolsa con más mantas. Saliendo acá del living, antes de entrar al baño y al dormitorio, fíjense lo que hay acá. Como si vienen con chicos, esto es genial. Dos camitas, acá muy cómodas. Cada cama tiene su tele y sus auriculares. Por ejemplo, a ver, yo si subo por acá, dame que filmo. Esta es la cama de arriba, con su tele, sus auriculares, su lámpara. Bueno, me bajé de la escalera. Hay una planta. Y acá, esta mesa, allá le colgó su barbijo. Acá no hay nada. Pero acá dice, te olvidaste el cable, no importa. Acá hay un montón para enchufar. Esto acá no se puede abrir y acá dice que es un closet que le pertenece al dueño. Vamos al baño. El baño. Me encantan estas puertas deslizantes. Acá tiene hasta todos los mínimos detalles. Bueno, esto es nuestro, ¿no? Pero tiene algodón. Para que te saques el maquillaje. Tiene cotonetes. La pilota está muy buena. Esto, bueno, esto es nuestro, pero esto estaba acá. Toallitas para sacarte el maquillaje también. Hasta dejaron este desodorante de ambientes y este desodorante. Los cajones, bueno, tienen cosas mías. Acá. Este está vacío. Acá tiene productos de limpieza y papel higiénico. Este tiene toallas también para sacarte el maquillaje. Yo no soy de usar esto. Prefiero a los algodones. Y acá está el secador de pelo. El inocador, por supuesto. Tiene dos duchas. Tiene aquella desmontable y esta que es lluvia. La habitación está acá al lado. Bueno, la cama es súper cómoda. Las almohadas no les puedo contar. Es como a dormir sobre una nube. Es preciosa, de lo cómodo. Me gusta cómo está puesta. Tiene dos mesas de luz. Lo único es que no hay velador. Y eso es algo que... No sé. Ventilador de techo. Tiene una tele. Arriba. Está muy arriba. Pero se puede ver igual desde la cámara. Y acá... Un clóset buenísimo. Nosotros ya pusimos cosas. Encontrás una tabla de planchar. Y estos cajones así muy prácticos. Para guardar cosas. Bueno, este ha sido el tour. Espero que te haya gustado. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Y acá te dejo dos videos más. Para que sigas explorando mi canal. Gracias.